Gómez va colocando la pelota para Maike, Maike para Gómez, Gómez con el balón, saliendo el capitán, ahí le va pegando fuerte, potente, la pelota viene sobre zona de ataque, devuelve con un golpe de cabeza David Luiz, va colocando hacia la media cancha ahí en la frontera, aparece para recuperarla el Palmeiras, el balón que venía sacado por Danilo, viene sobre el sector de la zurda, se va a colocar Piquerés, el balón viene sobre el centro de la cancha, la va colocando hacia atrás de Rafael, se ve Rafael que viene entregando, va a zona defensiva, está esperando para tomarle la pelota a Luan, Luan puede jugar con Gómez, viene para Gómez, Gómez con el balón, 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 Gómez con la pelota, la saca Gómez, tira fuerte, va sobre la banda, atacando Maike, corre Maike, peligro de gol, la toca al punto penal, ahí está, gol, 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 gol de Palmeiras, una rápida jugada, la pelota cayó sobre la zona de la derecha para Maike, Maike la cruzó al medio y el remate, con Diego Alves pidiendo clemencia para que no lo fusilaran, termina inflando la red, marcando el primero, temprano, temprano, Palmeiras, consigue el gol de la apertura, cinco minutos con cuarenta, Palmeiras uno, Flamengo cero, justo de cara a toda la torcida de Palmeiras. Una jugada claramente preparada que tendrá que ser revisada por el Bar si hay obsequio o no, pero qué pase que mete Gustavo Gómez, por eso digo, hay situaciones que quedan en evidencia que no son de casualidad, el que dispara a la jugada es el capitán y uno de los dos zagueros, él vio la posibilidad de profundizar con un pase largo desde ahí, generó una jugada que evidentemente todos la sabían. Señores, un golazo por la velocidad de la jugada, sobre todo por la posibilidad de encontrar la chance del costado derecho y después el pase atrás. Una jugada muy práctica, una definición en velocidad, Palmeiras lo sorprende a Flamengo efectivo en la primera jugada para marcar la final. ¡Golazo de Cololó! Rodrigo Cayo con la pelota, Rodrigo Cayo sobre David Luiz, David Luiz con el balón, veintiséis y la novia, llevando la pelota a David Luiz. David Luiz entrega sobre el costado izquierdo para que salga el ataque el Flamengo. René la va entregando sobre la posición de De Arrascaeta, va dejando para Gabigol, tiró Gabigol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarca Vesuvio! ¡Gol! 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 ¡De Flamengo! ¡Gabigol! ¡Gabigol! Cruzó el disparo desde la zurda, entró a Majo en el arco del Bernal, para marcar a los 26 minutos, con 50 del período complementario, el gol furioso Carioca, estalla el centenario, explota de la Amsterdam, se enciende la Olímpica, festejan en la América, lo empata Gabigol, ¡1 a 1! Estaba como por fuera del partido, y él bajó 3 cuartos a recibir, y a generar una pared con De Arrascaeta, que lo pone en carrera, creo que todos se sorprenden con el remate del primer palo, incluido Weberton, lo empata Flamengo en una jugada que se construye por izquierda. Le reclaman cómo arranca la jugada, hay que ver después qué tipo de revisión hace el VAR sobre la situación, hay que ir un poco más atrás de la definición. Pero lo que es concreto es que es el típico goleador, pocas veces se encontró con la pelota, pero en una clara hizo un gol difícil, porque la pelota pasa entre el palo y el arquero, no hay una buena defensa de Weberton cuidando su propio palo. ¡Golazo! ¡Tico Lolo! ¡Sport 8.90! Todo muy lento en el arranque del suplementario, va a haber un tiro libre que va a estar efectuando David Luiz, pasa a car el experimentado zaguero la pelota, acompañado por William Arao, que da un paso adelante, del otro lado se va colocando Rodrigo Cayo, pasa a car la pelota David Luiz, 1 a 1, recorremos 4 del primer tiempo del suplementario, ahí viene sacando la pelota David Luiz, David Luiz la viene colocando al centro para Andreas Pereira, Andreas que la viene entregando para David Luiz, David Luiz para Andreas, Andreas con la pelota, la perdió, la hacemos de Iverson, apuesta el gol, apuesta el gol, apuesta el gol, ¡Tirol! ¡Gol! ¡Amarca y subió! ¡Gol! De Palmeiras, de Iverson, se equivocó Andreas Pereira, y la pelota se la llevó el 9 que ingresó para jugar el suplementario, picó, corrió, definió, cobró, gritó, fetejó, y Palmeiras, Palmeiras acaricia otra vez la gloria eterna, Palmeiras 2, Flamengo 1, 4 del segundo tiempo, Iverson. Lo que nunca le puede pasar a un jugador que quiere salir jugando, es lo que le acaba de suceder a Andreas Pereira, en la salida además, en una final, en el arranque de un alargue, en una situación que tenía la pelota controlada, quiso hacer un enganche de más, una muy buena recuperación de Iverson, y después la definición, a pesar de que el arquero la toca, la bola va contra la red. La presión de Iverson cuando salen jugando David Luiz con Andreas Pereira, que había hecho un muy buen partido, pero que comete un error que puede ser fatal, y un pibe fresco que va, que presiona, y que lleva al error, el toque es corto, sigue de largo, el duda, porque no sigue haciendo circular la pelota, Andrés Pereira, luego define muy bien el 9, para uno de los goles más importantes de su carrera, golazo, de Cololó. La gente se iba corriendo y Pintana lo estaba golpeteando, digamos, en las palas, como diciendo, anda, anda, y cuando sintió uno de esos manotazos, simuló como si le hubiera pegado a alguien, que en realidad era el árbitro, por eso que era curioso. 18 minutos casi, quedan 5, 4, 3, 2, 1, último ataque, Flamengo la pone en el área, la pelota se va perdiendo al córner, último córner, último córner, ya estamos más de 18, último córner, la épica final de la Libertadores, tiene un final épico, va el arquero Alves a buscar por arriba, allá viene el centro de Kennedy, va a venir el envío, es la última jugada y Palmeiras, grita campeón, Kennedy, 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 ahí va Flamengo con todo, pasada, pasada, la saca Palmeiras, queda apoyando, la saca Palmeiras, y se viene Palmeiras de contra, y se viene Palmeiras de contra, y no hay arquero, y allá vienen a buscarla sobre la zona de la derecha, hasta que la revienta Flamengo, señoras, señores, Palmeiras, campeón de la Copa Libertadores de América, experta, otra vez grita campeón, tras superar en el centenario de Montevideo a Flamengo, 2 a 1, Palmeiras, Monarca de América. Mi campeón la ganó en el año pasado, la gana ahora, la había ganado frente a un brasileño, Santos, ahora la gana contra otro brasileño, Flamengo, aparte hay otra cosa muy importante, este equipo logra el tricampeonato de Libertadores, es la tercera Copa que gana, esta tiene, yo me imagino que debe tener un valor distinto, el año pasado era más equipo que Santos, pero en este caso, el que tenía más era el que estaba enfrente, el equipo galáctico en el continente, era Flamengo, y aprovechando momentos, en el arranque, un gol que llega por una jugada evidentemente preparada, una situación que involucra a 3 o 4 jugadores para un gol que, yo creo, condicionó mucho el partido. Después cuando el juego estaba 1 a 1, bancó enseguida de haber tomado el gol, lo bancó y estaba bravo. Y en el arranque del alargue, Davidson fue a pelear, a forzar un error, el error llegó, él la agarró, y cuando, en el mano a mano con uno de los mejores arqueros de América, como Diego Alves, le terminó ganando. Después no había fuerza de Flamengo como para salir a levantar otra vez el partido, y de esta manera, este equipo de Palmeiras, con un uruguayo como Joaquín Piquerés, se queda, para mi gusto, por esta final, de manera merecida con la Libertadores. Señores, qué emoción de final que tuvimos acá en el Centenario, qué lindo haberlo ha podido disfrutar en nuestro país. Y bueno, el equipo que llegaba de repente con menos credenciales, en cuanto sobre todo a talento individual, por la plataforma de su plantilla, pero habíamos señalado que también este equipo de Palmeiras, en la etapa final había eliminado a San Pablo y Atlético Mineiro, Atlético Mineiro por diferencia de gol de visitante, llegó a la final y se termina quedando con el título. Supo pegar en los momentos precisos, después fue muy sólido para defender, y tuvo pilares que sostienen lo que es, sin duda, un título espectacular para Palmeiras. Ese gol en el arranque del alargue de Deverson, muy oportuno, los detalles en una final son claves, y bueno, cuando Flamengo parecía que podía tener un poquito más en el alargue, porque había terminado empatándolo de atrás, para mí merecido el ir al alargue, no merecía ganarlo Palmeiras en los 90. En el alargue, los dos ya desgastados, esa jugada de Andrés Pereira, el error, lleva a la definición de Deverson y a partir de ahí ya se le hizo más cuesta arriba. Hubo jugadores que bajaron mucho en Flamengo físicamente y tampoco rindieron deportivamente, y creo que Palmeiras, bueno, se termina llevando un título muy merecido, es el bicampeonato para el equipo de Abel Ferreira, y bueno, se lo gana al poderoso Flamengo. La gente que era menos en la tribuna lo termina disfrutando enormemente aquí en el Centenario. Estamos primero que nada ante una gran final que tuvimos aquí en el Estadio Centenario Montevideo. Un espectáculo realmente formidable por toda la organización, por cómo se dio el partido, por el juego, por la característica del partido, porque fueron claramente dos escuelas distintas. Y bueno, acá está la inteligencia y la capacidad de un equipo que de repente técnicamente es inferior, que de repente claramente en cuanto a la inversión y al presupuesto es inferior Palmeiras, y cómo supo adecuarse a jugar contra un rival que era favorito, que había apostado todo a la Copa Libertadores, y sin embargo le fue marcando el partido. Con goles en el arranque del primer tiempo, lo defendió, lo empató Flamengo merecidamente y parecía que seguía de largo en el alargue, en el arranque, y después lo defendió. Y la verdad que le cerró los circuitos y minimizó y limitó a un rival como Flamengo, con enormes figuras, con jugadores que perfectamente podrían estar jugando a primer nivel del fútbol europeo. Es un gran campeón el Palmeiras, que supo adecuarse a las circunstancias y que tuvo jugadores que rayaron a grandísimo nivel. Porque Gustavo Gómez ahí en el fondo se adueñó de lo que fue esa defensa, ese orden defensivo, porque Danilo en la mitad de la cancha hasta que salió lesionado, técnicamente comandaba los contragolpes. Y también quiero destacar a Piquerés, que Piquerés jugando en una posición que nosotros no lo habíamos visto tanto, ahí como stopper por izquierda en esa línea de 5. Bueno, en el primer tiempo bancó y cortó mucho el juego de uno de los principales jugadores como Everton Ribeiro, que se volcaba por ese lado. Palmeiras festeja, es una locura el centenario, de a poco se va vaciando el resto del estadio por parte de los hinchas del Flamengo, pero estamos en Montevideo ante un gran campeón que es el Palmeiras. Amigas, amigos de la Radio Deportiva del Uruguay.